Chicas, miren, ya les estoy publicando otro videíto, ahorita ya son las 8, ya son las 8 de la noche, ahí anda la Carlis, ahí anda la Carlita, acostada viendo una caricatura. La que estaba viendo la mañana. Sí, mi amor, Gravity Foro, no sé cómo se llama. Y todo el día en pijama, chicas, ahora sí no se cambió. Un día de descanso, ya mañana viernes, gracias a Dios. Y como les comento, pues ya, mañana es viernes, ya les subí un videíto, ahorita se está exportando otro para mañana. Y no he podido hacer nada aquí en la casa, chicos, porque me puse a hacer eso, edité el día de hoy dos videos, los exporté y ahorita, hoy les subí uno. Y ese se está subiendo para mañana. Ahorita lo que voy a hacer es... Hola, Tommy. Hola, mi corazón. Miren, chicas, ya tiene su collar con la zonajita, pues para que cuando quiera atrapar un pajarito haga ruido y pues así ya no los mata. Y pues ya se acostumbró al principio como que sí le costó trabajo, se lo quería quitar, pero pues ahorita ya la veo más tranquila con su collar. Y pues ahora sí voy a meter la ropa, no vaya a ser que vaya a llover. Tengo esa ropa que lavé. Listo, chicos. Ahora sí me voy a ir a recoger la cocina, que le toca a César hacer eso, pero no sé si ya le esté haciendo o no. Si no lo ha hecho, pues ya lo voy a hacer yo rapidito. ¿Qué pasó, Tommy? Chicas, miren. Miren, chicas. Ahora ya puedo con zapatos. Mira. Dale, dale. Una, dos, tres. Órale. Muy bien. Hola, amor. Hola. Buenas noches. Miren quién anda aquí. El boni precioso. ¿Ana está mi boni precioso? ¿Ana está mi boni precioso? ¿Ana está mi corazón? ¿Ana está mi corazón y mucho? Pues dijo que $950 los cinco por las dos noches. A ver, espérame, deja ver si César ya limpió la cocina. Híjoles, no. Miren, están todos los trastes sucios de la comida y aquí todo sucio y lo que quedó es el del arroz. Ay, no. Déjenme, le digo que no ha limpiado. Y hoy pasa la basura, también hay que sacarla. ¿Puedo? Corazón, no has recogido la cocina. Ayer tampoco lo hiciste. Y hoy pasa la basura. Ahí te lo voy a dejar para que lo recojas. Hola, buenos días, chicas y chicos. Que tengan un maravilloso día. Miren, Carlita está dormida. Y yo ahorita ya me voy a meter rapidísimo a bañar para aprovechar la mañanita. Ahorita son las ocho y media de la mañana. Mi esposo ya se fue a trabajar, ya desayunó. Y bueno, pues que tengan un hermoso día. Hoy es viernes. Eh, ya viernes, gracias a Dios. Ya viernesito. Y los niños pues no tienen clases el día de hoy. Así que, pues por eso están todavía dormidos. Y bueno, en un ratito más nos vemos. Ya listo. Ya me bañé, me arreglé. Y me dice, Carlita, mami, ¿a dónde vas a ir? Le digo que hay que siempre tratar de arreglarnos. Aunque no vayamos a ir a ningún lado. Para sentirnos bien. Y pues siempre la bañada te levanta, te da ánimos. Y pues ya, chicas, ya estoy lista. No me he puesto aretes. Ahí los tengo, pero no. Como que no tengo ganas de ponerme arete, chica. Voy a ir a... Ya está el desayuno, pero les voy a ir a preparar a los niños. Porque Carlita se ve que no tiene ganas de levantarse el día de hoy. Está viendo caricaturas. La misma. La misma de ayer y de antier y de... Es que está viendo cada capítulo, chicas. Está viendo por capítulos. Este, pues anda bien emocionada. Y Omar se va a ir a trabajar al rato en la tarde. César también ya se despertó. Y yo hice la mañana huevito en salsa de jitomate. Súper rica. No está nada picosa. Así que pues, ahorita les voy a servir eso. Y les voy a dar un vasito de leche. Y de comer, necesito sacar la carne molida. Porque quiero hacer... No sé si hacer burritos. Miren, tengo toda esa ropa para doblar. Que quité ayer del tendedero. Como ustedes vieron, que la quité en la noche. Esa ropa la quité en la noche. Así que... Tengo que doblarla y acomodarla. Las toallas, todo eso. Y pues acá anda mi hijo Omar. Aprovechando su mañana. Jugando. ¿Ya desayunas, hijo? Sí, ya. Ya voy a estar abajo, ¿eh? ¿Vas a querer vaso con chocomil o cafecito? ¿Quieres chocomil o cafe? ¿O un té? Un café. ¿Un cabecito? Sí. Bueno. Sí, hijo. Y me falta recoger, chicas, toda la casa. Así que... Poco a poco. Ahorita vamos a desayunar primero. Hola, hijo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Ya desayunas? Sí. ¿Vas a querer lechita con chocomil? ¿O te hago un té? No, lechita. ¿Lechita? Tengo mucho dolor. ¿Por qué? Ay, porque tienen todo tirado. Para que no me rompa el cuello. Ah, sí es cierto. ¿Por qué creo que no se duerme aquí? Pues no sé. Yo creo que le dio miedo. ¿Miedo de que si ya está aquí? Pues, sabe. ¿Quiere la leche calientita? ¿Chocomil? Sí. Déjate un chocomil. Ya está el desayuno. ¿Qué hay? Hice huevito con salsita de jitomate bien buena, ¿no? Pica. Buena. Vean, chicas. Todos los trases que tengo que lavar y eso que la noche César dejó la cocina limpia. Y aquí hice huevito con salsa de jitomate que está súper rica. Estoy ya calentando las tortillitas para hacerles unos taquitos. ¿Ya se tomaron la leche? Me siento. Yo sé que quieres más. Yo sé que quieres más. Entonces me puedo hacer más. ¿Otro café? Es que ya se tomó un café, chicas. Aquí está en la mesa su vaso. Miren, aquí está la evidencia. Ya sí. Miren, la taza. La taza. Y quiere más. Pero ya café no, hijo. Ya mejor tómate un vasito de leche sola. Tanta cafeína. No te voy a hacer daño. ¿Y qué vas a hacer para comer? Ah, saqué la carne molida. Yo creo que voy a hacer burritos. Carlita quería que hiciera atún. Pero el atún igual y mañana. Pues ya desayunaron todos. Así que manos a la obra. Vamos a empezar a lavar trastes. Y la limpieza de la cocina. Para empezar a hacer la comida. Como les digo, hoy es viernes. Voy a hacer algo súper rapidito. Nada más voy a hacer este picadillo. Y voy a comprar tortillas de harina. Frijolitos voy a freír. Y pues nada más. Lo único que hago es que a la tortilla de harina le embarro frijoles. Le pongo el picadillo. Y los enrollo. Y así se los doy con una salsita. Y pues eso es lo que vamos a comer el día de hoy. Algo rapidito. Y voy a hacerle yo creo que una sopita aguada. Y también voy a hacer agüita de limón. Porque Carlita me estuvo cortando más limones. Miren. Me cortó bastantes limones del árbol de mi suegro. Así que voy a hacer agua de limón. Y me acaba de hablar mi hermana Araceli. La mamá de Jime. Que el día de hoy. Tienen un fiestecita. Del día de muertos. En la casa de una amiga. De mi hermana. Y pues se están invitando a Carlita. Van a pasar por ella. Como a las cuatro y media de la tarde. Así que Carlita está súper emocionada. Dice. Mami. Mami. Si quiero ir. Y ya le había comprado su trajecito. Este. Para este día. Ya lo tengo. Nada más que voy a buscar. Algún maquillaje. Miren chicas. Ya le di una limpiadita a la estufa. Nada más que voy a ponerme ya a preparar el picadillo. Ya también lavé todos los trastes. Este. Me falta nada más lavar eso. Y aquí a la puerta. Le di una pequeña lavada. Pero como pueden ver. Pues de todo modo. Ya le hace falta. Pintarla de blanco nuevamente. Porque ya está muy descarapelada. Y espero. En Dios. Pronto poder. Reemplazar. Ese vidrio. Que está quebrado. Por eso tiene eso. Eso se lo puso mi suegro. Y me dijo que eso no se lo quitemos para nada. Así que. Pues. Yo sé que se ve súper feo. Este. Porque son dos manteles. Individuales de mesa. Pero. Este. Este. Él. Como se para en la madrugada. A tomar café. Por ahí. Entra bastante aire. Y le da frío. Así que. Pues. Él se lo puso. Pero. Eh. Voy a cotizar. Cuánto me sale. Cambiarlo. Porque va desde arriba. Es completo. Chicas. Es. De arriba. Hasta abajo. Pero. Pues. Vale la pena. Ponerle ya uno nuevo. Para quitar. Eso. Que ya no se vea feo. Y darle una pintadita a la puerta. Por lo pronto. Pues. Ya le di una. Pequeña lavada. Para que se viera un poquitito. Más. Decente. Y. Pues. Sí. Chicas. Ahorita ya. Me voy a poner a. A. Hacer. El picadillo. Para hacer los burritos. Porque ya va a ser la una. Y. Pues. Mi hijo Omar. Ya me lo se va. Y. Bueno. Pues. Déjenme. Empiezo. Chicas. Pues. Miren. Ya tengo aquí los frijolitos. Ya van a hervir. Por allá tengo el picadillo. La verdad que ahora no le puse. Jitomate y cebolla. Porque. A mi marido no le gustan las cosas guisadas. Ni que tengan jitomate. Ni cebolla. No le gusta nada guisado. Así que. Por eso dejé el puro picadillo así. Y. Pues. De todos modos. Aquí me sobró huevito de la mañana. Con salsita de jitomate. Que está súper. Riquisísimo. Y. Aquí ya tengo las tortillas de harina. Compré un kilo. De tortillas. De harina. Este. Y. Pues. Es lo que vamos a comer el día de hoy viernes. Ahorita. Pues. Ya. Tengo esos poquitos trastes para lavar. Y. Es todo. Y Carlita ya se metió a bañar. Ya está listísima. Para ir. Este. Con Jimenita. A festejar el día de muertos. Este. Y me dice. Mami. Ya me puedo poner mi disfraz. Y le digo que es hasta las cuatro. Ahorita la va a ser. Es la una y media. Yo creo. Chicas. Pero. Mi hermana quedó de pasar por Carla. A las cuatro y media. Es en una casa. Es. Es así. Familiar. Son poquitos niños. Y. Y la señora. La amiga de mi hermana. Ella hace bolsitas de dulces. Y así. Y les reparte a los niños. Así que. Este. Les dan botana. Y así. Así que. Pues. Sé que se la va a pasar súper divertido. Que lo estuvo esperando por mucho tiempo. Y está súper contenta chicos. Y luego. ¿Qué creen chicas? Déjenme les platico el chisme. Venganse a sentar un ratito conmigo. Al chisme. Mi hermano se va a ir. El. No sé si hoy. Creo que se va hoy. El viernes. Mi hermano Rafa se va con Mariana. Su esposa. Ay. Ay. ¿Dónde me dijo que iban? A. Ay. Se me fue el nombre. Qué bien pasó el chisme. ¿Verdad? A Páscuaro. Se van a ir a Páscuaro. Porque quieren pasar allá. El día de muertos. Se hace súper hermoso. En el. En el lago. No sé si sea lago. Este. Pero. Se pone hermoso. Hermoso. En la noche. Yo nunca he ido. Pero. Pues me han platicado. Que se pone muy bonito. Y se van a ir ellos. A festejar el día de muertos. Allá en. En Páscuaro. Ay. Les comentaba chicas. Y. Mi mamá se va a ir a cuidarle la casa a mi hermano. En los días que no van a estar. Este. Que es mañana sábado. Y el domingo. Y. No sé si el domingo. Regresan ellos. O hasta el lunes. Creo que regresan hasta el lunes. Y mi mamá pues se va a quedar. Este fin de semana. A dormir ahí en su casa de. De mi hermano. Y. Yo quiero ir. A. Quedarme a dormir con ella. A disfrutarla. Pasar un rato con ella. Así que pues. Lo estoy pensando chicas. Porque la verdad que si quiero. Si quiero aprovechar que está aquí cerquitas. De nosotros. Bueno. No tan cerquitas de aquí. Pero. Si más cerquitas de donde ella vive. Ella vive hasta el cerro. Y está lejísimos. Así que. Este. Pues la voy a tener muy cerca. Yo creo que le voy a decir a mi esposo. Que me voy a ir. No sé si irme. No. Yo creo que mañana sábado me voy. Es que también hay otra cosa chicos. El día 31. Mi suegra cumpliría años. Y. Queremos ir. A. A visitarla. Al templo. Y. Queremos también quedarnos a misa. Así que. Este. Yo creo que vamos a ir el domingo. A verla. A visitarla. Estar un ratito con ella. Este. Y. Pues entrar a misa. Que son los planes que. Yo tengo. Y pues la familia. También. Y. Pues quiero que entonces. Estoy pensando. Irme el sábado. Estar todo el sábado con mi mami. Dormir ahí con ella. Y el domingo. Venirme tempranito. Para poder. Ir a visitar a mi suegra. Y. Estar un ratito con ella. Entrar a misa. Y ya de ahí. Venirnos a comer aquí a la casa. Este. Nada más que. Me estoy acordando que. El sábado. Mañana sábado. Tengo cita en el dentista. Pero lo bueno que es temprano. Chicas. Es a las diez y media. Así que. Es entrada por salida. Y pues ya que salga. Yo creo que me iría con mi mamá en la tarde. Porque trabaja el sábado. Ella sale de trabajar. A las dos. Y yo creo que llegaría como a. Como a las. Tres y media. O cuatro. A la casa de mi hermano. Así que entonces. Yo creo que me iría el sábado. Como a las cuatro. Me quedaría con ella. Todo el sábado. Dormiría ahí con ella. Y el domingo. Me vendría tempranísimo. Para ir a. A ver a mi suegra. Y. Pues sí chicas. Esos son los planes. De. Este fin de semana. Mi esposo quiere ir. El domingo. Rapidísimo. Al campo. Echarle agua a las plantas. Y venirse. Para poder también. Ir a ver a su mamá. Y bueno. Pues. Esos son los planes. Así que. Ya. Pues les estaré grabando. Un poquito. De mi fin de semana. Y bueno chicos. Pues déjenme. Les preparo. Rapidísimo. De comer. Porque Omar. Se tiene que ir a trabajar. En un ratito. Apenas va a ser. La una y media. Es la una veintiocho. Chicos. Voy a ir. A echar ahorita. Una carga. De ropa a la lavadora. Y ahorita. Me vengo a seguir. Recogiendo la cocina. Como les digo. Ya van a ser las dos. Ahorita. Las meras dos. Les sirvo de comer a Omar. Y esta ropa. Es de mi suegro. Para lavar. Así que. Ya tiene. Bastantita ropa. Miren. Miren todo lo que sale. De las bolsas. De los pantalones. Me deberían de dejar dinero. Ay. Ahorita vengo a guardar toda esa ropa. Que está limpia. Omar. Ya te sirvo de comer hijo. ¿Por qué? Las dos. Una cincuenta. Bueno. Vente para que ya comas de una vez. Vente. Para que me acompañes. Mami. Miren. ¿No? No pues. No pues. No pues. No. No pues. No. 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 Daron los burritos y ya nada más Le puedes poner Quesito fresco, salsita Y aguacate Y sabe delicioso También le puedes poner lechuguita Y sabe bien rico Ay chicos, miren No ha atendido mi cama Carlita Y ya Ya se está arreglando Porque ya son las 4 Y mi hermana ahorita va a pasar por ella Las 4 y media Pero el vestido le quedó grandísimo Tengo que cosérselo Porque se le baja Y de atrás tiene un hoyote Miren, levántate el cabello No me gusta No me gusta que se vea lo blanco Miren todo el Agujerote que tiene Para ponerle No tiene botones Así que ahorita le voy a coser aquí O mejor pon los botones Ya no alcanzo Pues bueno Y ahorita la voy a maquillar Pero le digo que se ponga ahorita Mientras las mallas Para que no ande descalza Me va a poner ¿Cómo? Labial rojo Y aquí una gotita de sangre Híjoles No te creas Solo labial rojo Bueno chicas Déjenme las pongo aquí Para empezar a arreglarla Y maquillarla También cosé esto primero Ahorita voy a sentarme en cama chicos Ahorita porque Primero que me vaya Ahorita Gracias por ver el video. 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 Ojalá que se la pase muy bien. Yo sé que se va a divertir bastante. Se la va a pasar súper bien. Y bueno, una vez al año. Así que, pues que lo disfrute. Ya la extraño, chicos. Ay, ya la extraño a mi niña. Ahorita me voy a ir a sacar la ropa que metí a la lavadora. No la he sacado y voy a echar más ropa. Y yo creo que es lo único que voy a hacer ya, chicos. La verdad que ya me voy a estar dando en las tardes un tiempo de descansar. Bueno, no voy a descansar. Voy a ponerme a editar video para subirles mañana primero Dios. Pero termino de lavar y ya no voy a hacer nada. Así que... Pues ya, ya voy a descansar y... Y ya que se quede como... Como este... Si se limpieza la mañana. Este, ir la comida y la cocina y eso. Pero ahorita ya hay otra vez un caos. Está todo patas para arriba. Pero tengo ropa para doblar de la que lavé. Este, pero ya no voy a hacer nada. Ya me voy a acostar aquí con la Tommy. Miren, ahí anda bien a gusto. Me voy a acostar a editar. Termino de editar y ya no voy a hacer nada. Más que esperar a mi hermana con Carlita. Y que me cuente cómo le fue. Y pues miren. Me hice otro cafecito. Estoy tomando un café. Ya no debo de tomar café, pero no entiendo. Mi mamá me va a regañar ahora que vea el video que estoy tomando café. Pero bueno, déjenme. Voy a sacar esa ropa. Para atenderle. Ahí se va a quedar la Tommy. Ay, nada más que hay mucha luz. Déjenme le bajo. No. 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 Ya está. No. 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 Gracias por ver el video.